Mi gente, estamos otra vez allí, con la 40 y la que coño es esto aquí? 79 avenidas Y la 79, otro casito más, para que ustedes vean que no solamente hay alías, son los únicos Estamos en la zona de Westchester, observen como son los bumpers Miren que preciosidad Aquí en Westchester tenemos talento también, mi gente de madera Coño, los otros días le teníamos un retrato a otro, por allá en Estallaría, cerca de Westfield Y aquí hay otro, esto será una moda Vamos a una gente que nos maten